Papá, te fuiste papá, pero en mi corazón, tú por siempre vivirás. Estás en el infinito, pero en mí sigues acá, ahora en un angelito, tú te has convertido ya, te extrañaremos por siempre, de mí nunca tú te irás, como me hubiera gustado hacer mucho más por ti, pero te fuiste muy pronto y me duele mucho a mí. Música Dejaste a mamá muy triste, a mis hermanos y a mí, tú cumpliste tu misión en el mundo ternal, pero yo no me resigno a no tenerte aquí más. Música 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 Música